bueno acá estamos frente a los headquarters de toyota al frente y vamos a hacer una toma aquí panorámica desde aquí al frente del edificio y y y y y y y y O sea, no nos deja subir más de ahí Bueno, pero le puede ser un paneo, ¿no? Igual, tú sabes que con el control Él tampoco choca con nada No, yo sé Un pelín más alto si se ve el hueco o no Ah, ¿ya no te deja subir más? ¿La altura? Sí, mira, aquí me está dejando subir más bien, ¿no? Mira, 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 mira There you go Mira, 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 mira Holy shit, ya se fue bien alto That's nice ¿Qué rango tiene esta cosa? Wow, mira Adentro del hueco No, adentro Pero arriba Ahí, bajalo un poquito Wow, no se escucha Trata de bajar adentro del hueco A ver qué pasa Ahora le dispara a alguien de ahí adentro No, está muy re lejos Estamos arriba, hueco, no estamos tan lejos Así, ok Una hilo para acá Así, así como Miren A ver si no lo veo Allá, allá Allá Ahí está arriba, nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? No lo veo otra vez. Ahí está. Traigo para entrar. En la calle. Ahí está. Ahí adelante. Es que estás en el medio tú, yo que estás muy cerca. Y aquí está el alcalde. Nice. Ahora cuando tú nos puertas, ahora le da la vuelta. Y él ve el carro, y ve todo. Dale. Ahí está. Ahí está. ¿De qué lado? Sí. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.